Hola, esta es una revisión del demo de Resident Evil 6 Primero que nada, lo siento, no puedo dejar pasar esto ¿Qué pasó? ¿Por qué no dice Resident Evil 6? ¿Qué costaba? Es un detalle tan pequeño pero es tradición desde el primer Resident Evil ¿Qué costaba ponerlo? Ya, sacando eso de lado El demo de Resident Evil fue publicado el 18 de septiembre del 2012 Falta un poco más de una semana para que salga el juego acá en Chile Y en el resto del mundo, va a estar como contenido descargable y va a estar en forma retail Solo para aclarar, demo dice que no necesariamente representa el producto final O sea que es en parte lo que se va a entregar, el producto final va a tener algunas modificaciones El demo consiste en tres pequeñas partes, una un poco más largas que otras Pero eso tiene que ver con el estilo de juego de Resident Evil Primera parte sale la historia de Leon, que es puro estilo Resident Evil 4 Es muy muy entretenido, muy bueno, mucho explorar, oscuro La música ambiental es muy buena y la historia para mí fue la más intrigante La más entretenida de seguir El segundo, la segunda historia es la de Chris Que es más FPS estilo Resident Evil 5 Que para mí no va, o sea Resident Evil 5 se apartó demasiado de lo que era la saga Por lo que, no sé, yo disfruté mucho más la historia de Leon La historia de Jake consiste más en peleas cuerpo a cuerpo Y también hay disparos y todo, y uno va con Cherrill Cherrill es la hija del creador del virus T Pero eso no vamos a hablar de después La primera historia es la historia de Leon Transcurre en una universidad de Estados Unidos el 29 de junio del 2013 Parte con la escena que muestran en el trailer Donde tienen que matar al presidente y está transformado en el sol La escena me recuerda mucho a la del primer Resident Evil Eso es algo muy bueno Y pone un tono a la historia que de verdad uno recuerda mucho los Resident Evil antiguos Como que te da esperanza de que es lo que viene Leon va con otra gente secreta, se llama Elena Que aparentemente sabe algo de qué pasó, por qué se inició este zombie outbreak en Estados Unidos Aparte, lo más importante que uno puede sacar de esta historia De la parte del demo que te muestran Es que ahora el T-Virus se puede esparcir por el aire Eso es demasiado importante Muy importante La segunda historia es la de Chris Chris está en Edonia, al este de Europa No sé dónde queda Edonia En diciembre del 2012 Esto es alrededor de 7 meses antes o 6 meses antes de lo que pasa en la historia de Leon Sigue luchando contra el bioterrorismo Y ahora se está enfrentando en una ciudad de medias destruidas No pude identificar bien Más o menos en qué parte está Pero Esto se enfrenta con unos guerrilleros en una escaramuza Son parecidos a los que salen al final del Resident Evil 5 Que son capaces de disparar O sea que no están completamente zombificados Y Si uno les hace daño con bala Mutan Mutan es muy parecido a como muta Sasuke en Naruto Hay una pelea muy buena con un monstruo gigante Que también salió un demo, un gameplay del E3 Y esa parte es muy entretenida La tercera historia Disculpen pero Se han hecho perder esa grabación Pero bueno No es tan buena la calidad Así que no se preocupen No se pierden con de nada La tercera historia Es la de Jake y Cherry Andan en la misma fecha que Chris Y por el mismo lado Cherry llega No sabemos si llega acompañada O si Ada Wong la iba siguiendo Pero sale Ada Wong en el cuadro Cuando llega Cheryl A ofrecerle la vacuna Le pregunta A Jake si se tomó la vacuna Y él dice que no Que se la vendió a unos gays Y ahí ella le dice Oye en verdad Tú tenías el anticuerpo Para el virus T Eso también Ahí te dan al tiro A entender Cuál es el rol tan importante De Jake en la historia Respecto a controles Hay dos cambios muy importantes De manejo Primero es Poder esquivar Para un lado Para el otro Haciendo Ruedas rápidas Para esquivar ataque Debe ser para Algunos No sé Te tiran un tarro O un cuchillo O algo así Y el otro Es echarte para atrás Sobre tu espalda En el suelo Y disparar Que te deja como Primero te da Un espacio para correr Para esquivar Y te deja menos Expuesto A balas Y aparte puede ir rodando En el suelo Para seguir disparando Pero eso no es muy cómodo Porque Te descuadra la mira Es difícil ver Donde está la mira El punto de gameplay Más importante Que yo vi Que no me había fijado En ninguno De los De las demos Anteriores Ni de los gameplay Ni los trailers Ahora hay Estamina O sea En los anteriores Tu podías ir Pegaba cuchillos Como loco Pues patada Combos Patadas Todo lo que tu quisieras Y podías ir correr Todo lo que quisieras Acá Se acabó eso Hay que pensar Muy bien Se agregó Este elemento De la estamina Que va a hacer Que haya que pensar Mucho Con mucha estrategia Es lo que uno Tiene que hacer Hay que pensar Los movimientos Mucho antes de hacer Ya no se puede Correr por el juego Y dárselo vuelta Corriendo Sin pescar a ningún mono Porque Te cansa Y es lo mismo Que andar Cuando uno anda en rojo Se toman el estómago O jadean Y ya no pueden pegar patadas Andan lento Yo creo que le va a agregar Una parte de estrategia Al gameplay Muy buena Los movimientos De los personajes Me costó un poco Adecuarme Por ejemplo Me costaba Caminar derecho Correr derecho A lo mejor Estaba muy sensible Yo me puse a jugar Un poco con las opciones Y por mi experiencia Le subí la sensibilidad De un máximo De 10 La dejé en 7 Para la mira Y para la cámara Probablemente Por ahí Estar problema Yo les recomiendo Que jueguen Primero Con el estándar Que es 5 Y después Vayan grabando De acuerdo A lo que ustedes Encuentren necesario Bueno Respecto a gráficos No me voy a referir Mucho Porque la calidad De mis videos Son muy malas Entonces Yo les podría decir Que lo vi muy bien Pero Ustedes no lo van a ver bien Las gráficas Son excelentes Son de tercera generación No hay nada Que decir Se ve muy bien Yo voy a hablar Un poco más De lo que son Las luces Y el ambiente De la historia La historia De Leon Muy buena Muy buena La ambientación La música Bien De harto Suspenso Y bien Residenido La del Chris Bueno Harto polvo Harta explosión Harta acción Incluso Se me había olvidado Decirle Incluso Entre las tres historias Cambian los hub Como están desplegadas La energía Las balas Y todo eso Como para darle Otro toque A las tres historias Para mostrar Que son diferentes No es casualidad No es un error Tampoco Solamente Para abarcar Un rango Más grande De jugadores Tanto Los que les gustó El Resident Evil 4 Como los que les gustó El Resident Evil 5 El sonido Y la música Son muy complementarias A la experiencia Y De verdad Son un punto Muy fuerte Dentro de De lo que es El demo Por lo menos Es un excelente Excelente Demo Te deja muy claro Que esperar del juego Incluso Del juego Como va a tener Más contenido Va a ser Mejor O sea Te da una muy Buena Una muy buena Sensación Jugar al demo Yo tengo Muy alta expectativa De Resident Evil 6 Yo creo que La serie Si a este juego No le va bien Peligra Totalmente Así que No Tengo muy buenas expectativas De Resident Evil 6 Les recomiendo Que lo compren Incluso Si lo quieren reservar Yo también Podría reservarlo Y Ah Se me olvidaba El demo también Incluye Cooperativo Así que Nada pues Bájenlo Jueguenlo Disfrútenlo Compártanlo Y Opinen No se olviden De hacer like Comentar Y suscribirse Ok Saludos Cuídense Chau I'm coming Leon Leon ¡SUSCRIBETE!